Muy buenas tardes, estamos reunidos el día de hoy, 5 de febrero de 2020, para llevar a cabo la sesión urinaria del pleno. La parte convocada en el pasado 31 de mayo de este año para proceder con el pase de lista. Le cedo la voz a la directora general ejecutiva para que en el que sus funciones realice lo que corresponde. Adelante, licenciado. Gracias, buenas tardes. Maestro en Derecho, Adrián Martín Griseño Conrado, Comisionado Presidente. Presente. Licenciada María Eugenia Sanzórez Cruz, Comisionada. Presente. Doctor en Derecho, Carlos Fernando Fabón Urán, Comisionada. Presente. Licenciada Leticia Yabezlava Tejero Cámara, Directora General Ejecutiva. Presente. Está completo el poro reglamentario, Comisionado Presidente. Gracias, licenciada Tejero, y la razón de estar completo el poro reglamentario, de estar legalmente constituida la sesión de premio de pleno, siendo las 14 horas con 6 minutos de este día, 5 de febrero de 2020. Y nuevamente le pido, por favor, que le dé lectura a la orden del día para la presente sesión. Gracias. Orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituido el pleno para la celebración de la sesión. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, aprobación del acta anterior. Quinto, asuntos en cartera. Número uno, aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión radicados bajo los números de expedientes, 1928, diagonal 2019, en contra de la consejería jurídica, 1931, diagonal 2019, en contra de la Universidad Politécnica del Tratán, 1932, diagonal 2019, en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 1933 y 1934, ambos del año 2019, y ambos, ambos en contra del Ayuntamiento de Tecach, Nucatán. El expediente, 1935, diagonal 2019, en contra del despacho del gobernador, 1936, diagonal 2019, en contra de la Secretaría General de Gobierno, 1937, diagonal 2019, en contra del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Inclatán, 1938, diagonal 2019, en contra de la consejería jurídica, 1950, diagonal 2019, en contra de la Fiscalía General del Estado de Inclatán, y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión en materia de protección de datos personales, radicado bajo el número de expediente, 1649, diagonal 2019, en contra del Ayuntamiento de Cantón y Yucatán. Número dos, aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente, 41, diagonal 2020, y sus acumulados, 42 y 43, en contra de la Secretaría de la Juventud. El expediente, número 119, diagonal 2020, en contra de la Secretaría de Desarrollo Plural. Número tres, aprobación, en su caso, del alineamiento de protección de datos personales, en posesión de los responsables, establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados del Estado de Inclatán. Número cuatro, presentación del informe de los contados del Programa Manual de Vigilancia 2019, aprobado en fecha 27 de septiembre de 2019. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. Muchas gracias, licenciada Tejera, y bueno, pues, por haberse expuesto como consideración del pleno para la aprobación de su caso, este orden del día, presentado por la doctora general, comisionada María Eugenia Sáenzuela de Vos, comisionado Carlos Fernando Pabón Rán, y con mi voto a favor, es aprobado por unanimidad de votos de pleno. En lo que corresponde al punto cuarto de orden del día, me permito tomar el sentido del voto de pleno respecto a las actas marcadas con los números 008 y 009, ambos 2020, sesiones ordinarias de fecha 30 de enero de 2020, en los términos circulados en los correos electrónicos institucionales. Comisionada María Eugenia Sáenzuela de Vos, comisionado Carlos Fernando Pabón Rán, y con mi voto a favor, es aprobado por unanimidad de votos de pleno, las actas 008-2020 y 009-2020, en los términos circulados en los correos electrónicos institucionales. Continuando con los asuntos de la sesión, y en razón del volumen de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, que el día de hoy se someterá a la vocación, únicamente se circulan en las fichas técnicas, donde se pueden advertir los fundamentos legales y elementos que son necesarios para el correcto análisis de los 11 proyectos en tema, así como el sentido de los mismos, por lo que en cumplimiento lo estipulado en el acuerdo de fecha 9 de diciembre de 2016, donde se aprobó por el pleno del Instituto presentar de forma apelada, durante las sesiones, los proyectos de resolución que hayan sido circulados con alteración a los integrantes del pleno, y en razón de lo señalado en el artículo 25 del Parlamento Interior de este organismo autónomo, no se le da lectura a los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión, rádica por los números de expediente que a continuación señaló, 1928, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 y 1950, cuenta todos del ejercicio 2019, y en relativo al recurso de revisión en materia de protección de datos personales, indicado por el número de expediente, 1649, diagonal 2019, sin embargo, las fichas técnicas de los proyectos en comento estarán integradas al acta correspondiente. Pongo a consideración, en consecuencia, para la aprobación de su caso, los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión, y el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión en materia de protección de datos personales antecitales, los cuales han sido previamente circulados en los correos institucionales. Comisionada María María Sánchez Luz, Comisionado Carlos Fernando Paúl Murán, y con votos a favor, es aprobado por una línea de votos del Pleno. Continuando con el desahogo de asuntos en cartera, y conformidad como aprobado por el Pleno, en el acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018, como a consideración del Pleno, la propuesta de emitir a las lecturas de los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de denuncia prácticas por el número de expediente 41 y sus acumulados 42 y 43, el expediente 519, todos del ejercicio 2020, en razón de haber sido previamente circulados en los correos institucionales incumplimiento del artículo 25 del Reglamento del Instituto. Comisionada María María Sánchez Luz, Comisionado Carlos Fernando Paúl Murán, y con votos a favor, es aprobado por una línea de votos del Pleno. Y una vez siendo aprobada la dispensa y las lecturas de estos proyectos, y de conformidad con establecido en el artículo 9, fracciones 17 y 19, y el artículo 12, fracciones 17 y 19, del Reglamento Interior del Reglamento de Yucatán, el vigésimo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las autorizaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, someto a consideración del Pleno para la aprobación de su caso los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de denuncia radical por los números de expedientes antes mencionados. En los tres, en los circulados, para su debido análisis, a cada uno de los integrantes del Pleno. Comisionada María María Sánchez Luz, Comisionado Carlos Fernando Abadurán, y con mi voto a favor, es aprobado por una línea de votos del Pleno que incluyo al acto de ordenación de apoyo plenario, a cada conformidad del punto de acuerdo tercero del documento aprobado por el Pleno de fecha 23 de agosto de 2018, únicamente consta en el acta resultante de la presente sesión, los resúmenes de los proyectos de resolución antes aprobados. Para continuar con el desarrollo de los asuntos en cartera, me permito ceder el uso de la voz a la directora general ejecutiva para que presenta al Pleno para su aprobación, en su caso, los delitos de protección de datos personales en posesión de responsables establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, los cuales han sido remitidos a los correos institucionales. Adelante, director. Gracias. El presente proyecto de alineamientos de protección de datos personales en posesión de los responsables establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, tienen por objeto desarrollar las disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán en lo relativo a los responsables del ámbito estatal. Como se estableció en el citado documento, estos lineamientos serán aplicables al tratamiento de los datos personales de personas físicas que obren en soportes físicos y bioelectrónicos a que se refiere el artículo 4 de la Ley General y el diverso 7 de la Ley Estatal. En base a lo que ha expuesto y en términos de lo dispuesto en el artículo 157, último párrafo, y el transitorio quinto de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el diverso 87, fracción primera, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, se someta a consideración de los integrantes del Pleno los lineamientos de protección de datos personales en posesión de los responsables establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán en términos del proyecto remitido a sus correos electrónicos por personal de la Dirección General Ejecutiva el pasado 21 de diciembre. Para finalizar esta presentación le permito proponer al Pleno para la aprobación que en su caso los lineamientos antecitados en los términos presentados. Comisionado María Eugenia Sanzuegos A favor. Comisionado Carlos Hernando Paolo Urán A favor. Y con mi voto a favor que ha aprobado por una medida de votos de Pleno los lineamientos de protección de datos personales en posesión de los responsables establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán. A favor. A lo anterior se instruye a la Secretaría Técnica para que gestione la publicación del enlace electrónico respectivo de estos lineamientos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Para continuar con el resabro de los asuntos en cartera me permito ceder el uso de la voz nuevamente a la directora general ejecutiva para que presenta el informe de resultados del Programa Anual de Vigilancia 2019 aprobado en fecha 27 de septiembre de 2019. Adelante, doctor. Gracias. Acá podemos ver en un momentito ya, porque ya nos están aquí proyectando lo que es el resultado del Programa Anual de Vigilancia 2019. ¿Cuál fue el objeto del Programa? Constatar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del Estado de Yucatán a su obligación prevista en el artículo 24 de acción décimo primera de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública consistente en publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la propia ley y detectar el grado de cumplimiento de los sujetos obligados del Estado de Yucatán a sus obligaciones de transparencia. El tipo de verificación fue muestra se verificó el cumplimiento de determinadas obligaciones de transparencia de 56 sujetos obligados. Los 56 sujetos obligados fueron seleccionados de la lista de aquellos a quienes no se les verificó el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia con motivo del Programa Anual de Vigilancia 2018. En cuanto a las obligaciones revisadas se consideraron aquellas con mayor número de denuncias ciudadanas presentadas en el ejercicio 2019. El periodo de la información revisada fue la generada en el ejercicio 2019. Acá podemos ver en cuanto a los resumenes es un resumen del documento que se les envió a sus correos se reportan los resultados obtenidos por cada uno de los sujetos obligados revisados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Acá podemos ver que de la conjunta realizada podemos ver que nueve sujetos obligados no publicaron información de las obligaciones revisadas de 2019. Es decir, los sujetos obligados obtuvieron cero en el índice de cumplimiento que podemos ver es un sindicato dos sujetos obligados directos uno también público municipal y cinco ayuntamientos. Contrario a esto siete sujetos obligados cumplieron con la obligación de publicar o justificar la falta de publicidad de la información generada en el ejercicio 2019 y son como bien dicen los que obtuvieron de cien en el índice de cumplimiento. Acabo de nombrar que fueron cuatro del Poder Ejecutivo el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán y la Secretaría de Administración y Finanzas al igual que tres sujetos obligados indirectos que son el Fideicomiso del Programa Nacional de Viejas para la Educación Superior del Estado de Yucatán que es Manutención Yucatán Protego F007 y Protego 0198 Asimismo cuarenta sujetos obligados no cumplieron en su totalidad con la obligación de publicar información generada en el ejercicio de 2019 y acá podemos ver que fueron los sujetos obligados que obtuvieron de 1.11 a 99.30 acá podemos ver en el índice de cumplimiento que fueron dos sindicatos un organismo autónomo del Poder Ejecutivo Poder Legislativo 1 de Partidos Políticos 1 del Poder Ejecutivo fueron 12 Poder Judicial 1 Subjetos obligados indirectos fueron 5 organismos públicos municipales fueron 3 y 14 ayuntamientos el índice de cumplimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia acá lo podemos ver en una tarde que por sujeto obligado el Poder Judicial con 98.80 Poder Legislativo 98.12 Partidos Políticos 86.78 Organismos Autónomos 86.37 Poder Ejecutivo 83.28 Subjetos obligados indirectos 66.57 Organismos Públicos Municipales 52.31 Sindicatos 37.38 y Ayuntamientos 30.22 En cuanto a los sujetos obligados que no informaron de su sitio propio acá podemos ver que fueron 6 sujetos obligados indirectos y 2 Organismos Públicos Municipales Sin embargo en el caso de los sujetos obligados indirectos con la intención de efectuar la búsqueda exhaustiva de información se procedió a consultar el sitio propio del sujeto obligado que es el encargado de la administración de cada uno de estos sujetos indirectos y resultó que en cuanto al FOFAE y al FAER y al Fideicomiso denominado Fondo de Vecas Abogado Francisco Arrepeto Milán administrado por la Secretaría de Desarrollo Rural por la Secretaría General de Gobierno y la Universidad Autónoma de Yucatán si salió la publicación dentro de la página del sujeto obligado que los administran también tenemos que 48 sujetos obligados informar de forma correcta la dirección electrónica de su propio sitio acá podemos ver que son 3 sindicatos un organismo autónomo del Poder Legislativo 1 Partidos Políticos 1 el Poder Ejecutivo fueron 16 Poder Judicial 1 sujetos obligados indirectos 4 organismos públicos municipales 2 y 19 ayuntamientos en 47 de estos 48 sitios reportados por los sujetos obligados en el punto anterior se visualiza la información publicada a través del sistema de portales de obligaciones de transparencia de la Plataforma Nacional en el sitio reportado por el sindicato al servicio del Instituto de Seguridad Social de los Trabagadores del Estado de Yucatán no se encontró publicada la información sin embargo ya se se está trabajando con los del sindicato para que ya estén publicando su información en 5 sitios propios en los que se visualiza la información publicada a través del sistema de portales de obligaciones de transparencia de la Plataforma Nacional no se halló publicar información pues sobre el sujeto obligado no difundió información a través de estos sistemas acá se trata de los que obtuvieron cero que fueron cinco ayuntamientos seis sujetos obligados cumplieron por la obligación de publicar o justificar la falta de publicidad de la información generada en el ejercicio 2019 acá podemos ver que también fueron los que obtuvieron 100 en el índice de cumplimiento que fueron cuatro de poder ejecutivo y dos de sujetos obligados indirectos en los sitios por los que los sujetos obligados referidos se visualiza la información publicada a través de los portales de las obligaciones de transparencia de la Plataforma Nacional también vemos que 39 sujetos obligados no cumplieron en su totalidad con la obligación de publicar en sus sitios propios o en el de los sujetos obligados que los administra esta información también vemos que son los que obtuvieron de 1.11 a 99.30 en el índice de cumplimiento acá podemos ver cuáles son estos sujetos obligados en cuanto al sitio web el índice de cumplimiento por categorías acá lo podemos ver es muy similar al de la Plataforma Nacional En cuanto al índice de cumplimiento por sujetos obligados podemos ver que se obtuvo del promedio simple del resultado obtenido en el sitio propio y en la Plataforma Nacional al promediar el índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de cada sujeto obligado se obtuvo el índice estatal de cumplimiento que es este que podemos ver en esta taba donde ya se ve el resultado por sujeto obligado por categoría en la Plataforma en el sitio propio y cuál es el índice global en cuanto al cumplimiento en cuanto a los alcances de la verificación las verificaciones tendrán para los efectos obligados efectos vinculantes conforme a lo establecido en el artículo 88 del capítulo 6 de la ley general en los lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y de más normatividad aplicable a la materia por lo que el incumplimiento total y parcial a las determinaciones emitidas por el instituto en razón de las verificaciones puede derivar en la aplicación de las medidas de apremio previstas en la ley y según el sujeto obligado de que se trate en hacer del conocimiento de distancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones contempladas en la propia ley o en el inicio del procedimiento por parte del instituto pasando a lo que son las denuncias los resultados de las verificaciones que se realizan con motivo de las denuncias que son a petición de la ciudadanía una petición que nos hizo el pleno acá podemos ver los resultados durante el año 2019 el instituto recibió 696 denuncias ciudadanas por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia podemos ver que 695 corresponden a 118 sujetos obligados diversos y una fue cuando un sujeto obligado no identificado acá en la tabla podemos ver que los ayuntamientos fueron los más denunciados con 528 denuncias de estas 696 denuncias 526 se presentaron contra 92 sujetos obligados que no resultaron seleccionados como parte de la muestra de aquellos a quienes se les verificó el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en virtud del programa anual de vigilancia 2019 a cabo a la tabla podemos ver que se admitieron 602 denuncias y se rechazaron 94 fueron resueltas 344 y se encuentran en trámite 358 durante el año 2019 se efectuaron 160 verificaciones a las obligaciones de transparencia de 87 sujetos obligados conviene precisar que las verificaciones efectuadas derivaron de 307 de las denuncias sustanciadas en el ejercicio 2019 de estas 160 verificaciones realizadas con motivo de las denuncias 117 corresponden a 63 sujetos obligados que no resultaron seleccionados como parte de la muestra de aquellos a quienes se le verificó el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en virtud del programa de vigilancia 2019 como consecuencia del anterior se concluye que durante el año 2019 el instituto efectuó 216 verificaciones virtuales a 119 sujetos obligados para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar en un portal de internet por propio y en la plataforma nacional de transparencia que podemos ver reflejado en la tabla que fueron con motivo de programa de vigilancia 56 verificaciones a 56 sujetos obligados y por procedimiento de denuncia fueron 160 a 63 sujetos obligados que nos da el total de 216 verificaciones a 119 sujetos obligados por mi parte este orden muchas gracias en este análisis que se hizo de manera muestral y en términos de las capacidades institucionales que teníamos en el orden delante de la transparencia de Yucatán y bueno se presenta este informe y se da cuenta de ello ¿algun asunto? muchas gracias a ustedes compañeros del pleno y no hay más asuntos que tratar reaflujo formalmente la sesión del pleno el día de hoy 5 de febrero de 2020 7 horas 14 horas con 30 mil minutos y se instruye la coordinación de apoyo para proceder a la elaboración del acta correspondiente muy buenas tardes